¿Cómo encontrar un teléfono perdido? Ok, lo que tenemos que hacer es ir a esta página de Google. Google.com Android Find. Una vez aquí, tenemos que vincular nuestra cuenta de Google. Vamos a ingresar y listo. Aquí inmediatamente podemos ver en el mapa donde se encuentra nuestro teléfono, información sobre la batería y demás. Aquí podemos hacer que el teléfono haga ruido, o sea generalmente el ruido de tono de llamada a pesar de que esté en silencio. Ahora tenemos esta otra opción donde podemos bloquear el teléfono y salirnos de nuestra cuenta de Google por cuestiones de seguridad. O finalmente podemos borrar nuestros datos del teléfono, igual por cuestiones de seguridad, para que nadie tenga acceso a nuestros datos. Y listo. Así de simple es como localizas tu teléfono. Si este video te fue útil, considera darle like y suscribirte. ¡Gracias! ¡Gracias!